Esta semana arrancaron en la entidad las rutas mágicas del color en tres pueblos mágicos, Acaso Chitlán, Mestitlán y Tecozautla, así como el Barrio Mágico El Arbolito, que se benefician con una experiencia única que celebra la riqueza cultural y la belleza natural de las regiones. El programa es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Turismo Federal, COMEX y la Fundación Corazón Urbano AC, que desde 2020 se ha dedicado a rendir homenaje a los pueblos mágicos de México. Esta apasionante colaboración ha llevado a cabo intervenciones sociales, artísticas y de color que ha transformado y embellecido estas joyas culturales y naturales, indicó la titular de Turismo Estatal, Elizabeth Quintanar Gómez. Expuso que el programa busca rehabilitar la imagen urbana de los destinos turísticos y mejorar los espacios públicos para beneficio de la población. En los días 23 al 26 de octubre en Mestitlán, Acaso Chitlán y Tecozautla, se pintaron 10.300 metros cuadrados, un aproximado de 40 fachadas en cada uno de los pueblos mágicos. Mientras que en el Barrio Mágico El Arbolito, se pintarán alrededor de 20.600 metros cuadrados y un total de 250 fachadas. A lo largo de los años, Rutas Mágicas del Color se ha convertido en un faro de creatividad, resaltando la identidad y singularidad de los pueblos mágicos. La Fundación Corazón Urbano AC Comex y la Secretaría de Turismo trabajan en colaboración para garantizar que esta celebración de color y arte continúe rindiendo homenaje a los pueblos mágicos de México, asegurando que su magia perdure por generaciones.